Seis de la mañana con ocho minutos y vamos a cambiar de tema porque aún persiste la época de incendios forestales. Precisamente ese domingo se registró uno en Boca del Monte. Nosotros pues les hemos dado el seguimiento a estos incendios que han surgido acá en el sector del Búcaro, esto en Villanueva. Y es que precisamente se ha dado en los cerros del Búcaro cinco incendios simultáneos a partir de esta tarde de domingo. Donde pues nosotros para poder llegar hasta este punto hemos tenido que caminar aproximadamente kilómetro y medio para poder llegar al punto del siniestro. Donde están trabajando unidades de bomberos municipales y bomberos departamentales también de acá de Villanueva. Quienes se han hecho presentes en este lugar y es que una de las principales causas del Búcaro no han logrado establecer ellos o más bien apagar todas estas llamas. Es la dificultad del terreno que se vive en este lugar. Podemos observar también como al fondo únicamente pues se ven las luces de algunas motobombas y ambulancias que están en la expectativa de este cerro. Para poder ayudar a los demás compañeros que están trabajando en este lugar. Vamos a tratar de comenzar con uno de los bomberos que ha trabajado en este lugar. Muy buena noche, si usted nos pudiera comentar cómo se ha desarrollado pues estos incendios. Efectivamente ya en horas de la tarde y parte de la noche estuvimos trabajando aquí ya que el fuego estaba avanzando severamente sobre las viviendas de parte de Bajo de la Esperanza. El sector A, el sector B. También tenemos Bajo de Mezquital. También tenemos parte del Búcaro que estuvo amenazado. Y tuvimos que hacer un cordón de unidad. Tenemos cuatro motobombas trabajando con tres camiones de abastecimiento. Ya se logró, gracias a Dios. Oficiales, ¿ustedes han tenido que trabajar incluso hasta manos también? ¿Han tenido que trabajar a mano para poder apagar estos incendios? Sí, hicimos trabajo con rondas, palas, matafuegos y otras herramientas más que utilizamos en estos casos para impedir que avancen, para que tengan más avance. Y luego de haber hecho las rondas, mojarles, echarles agua y ahí pudimos detener en la parte de abajo. Oficial, ¿con respecto a la vivienda que se consumió? Pues hasta ahorita el oficial de mando anda haciendo una inspección a ver cuánto se quemó y si le llegó el fuego ahí o no. Pero que la gente nos dijeron que era una parte que se había quemado, pero no tenemos esa información por el momento ya que el oficial está haciendo un recorrido en la parte de abajo.